Funcionarios del Banco Hipotecario de la Vivienda visitaron la comunidad de Lomas de Cocorí, en San Isidro de El General, ante denuncias de posibles engaños en vivienda. La intención es prevenir a las familias ante posibles engaños en materia de vivienda que se puedan estar dando, por lo que se hizo una capacitación sobre los requisitos y trámites que deben realizar para acceder al bono familiar de vivienda. El Bambi recibió denuncias de que personas no autorizadas en esta localidad están cobrando dinero a familias de escasos recursos para integrarlas en supuestas asociaciones o comités de vivienda. No obstante, el Bambi aclara a todas las familias del país que para acceder al bono de vivienda no es requisito formar parte de una asociación o pagar cuotas por reuniones. Se recibió una información de que unos dirigentes en la comunidad de Cocorí, unas personas que no las conocemos en realidad, estaban reuniendo familias que desean vivienda a través del bono familiar de vivienda con el interés de desarrollar un proyecto habitacional ahí en esa comunidad. El problema es que, y la denuncia se debe básicamente a que se les estaba cobrando dineros a las familias, a cambio de guardar un campo en ese supuesto proyecto que se desarrollaría. Entonces, para poder informar bien a las familias que pertenecen a ese grupo, nos desplazamos hasta la zona y coordinamos con algunos miembros del comité de vivienda de ese grupo, que después esas personas fueron sustituidas por otras, para ver si les llegábamos a las familias que conforman ese grupo y les informamos adecuadamente de que para optar por el bono familiar de vivienda o para optar por una vivienda en algún proyecto no es necesario dar dinero a terceros. Por esa razón el llamado a tener cuidado con este tipo de estafas. Para alertar a las familias que por favor no den dineros a terceros a cambio de viviendas o proyectos que no sabemos realmente si se van a desarrollar. En realidad el bono familiar de vivienda puede usted solicitarlo a través de las entidades autorizadas del Bambi, que en la zona tenemos a COPE Alianza y tenemos a Mutual Alajuela, por ahí pueden empezar. También importante, si a ustedes les invitan a un grupo organizado, interesado en desarrollar un proyecto de vivienda, es muy importante preguntarle a los dirigentes dónde está ubicado el terreno, dónde va a ser desarrollado el supuesto proyecto, consultar en la municipalidad si hay algún tipo de trámite de permiso para desarrollar ese proyecto y sobre todo si hay una entidad autorizada a cargo o al menos una empresa desarrolladora. También pueden consultarnos aquí al Bambi si existe una iniciativa en ese lugar de algún proyecto de vivienda que se llame de alguna manera algún nombre para poder ubicar, porque muchas veces estos proyectos realmente no existen. El terreno donde supuestamente se va a desarrollar el proyecto no cumple con los requisitos ni tiene los servicios y sobre estas personas no se tienen mayores datos, por lo que en este momento lo que buscan es alertar a la población. No sabemos realmente si es una empresa, sabemos que son unas personas que tampoco tenemos muy claros sus nombres. No vamos a investigar algo que todavía no ha llegado formalmente, es decir, lo que hay es una preocupación por el cobro. Entonces, los comprometimos a hacer primero una publicación en nuestras redes sociales alertando para que tantas las personas en sus perfiles particulares puedan replicarlo como la Asociación de Desarrollo de Cocorí también pueda replicarlo porque ellos sí están muy preocupados y quisieran alertar a las familias que tengan cuidado con dar dineros sin saber realmente si este desarrollo va a ser posible o no. En el Bambi explican que hay todo un proceso para que se concreten proyectos de vivienda. No es con los dineros de las familias necesitadas que se puedan hacer estos desarrollos, sino que es precisamente siguiendo los pasos que se deben de seguir, incluyendo tener una empresa desarrolladora, una empresa desarrolladora, una entidad autorizada que plantee el proyecto ante el Bambi y luego que el Bambi apruebe este proyecto y los recursos necesarios para desarrollarlo, no con recursos de las familias. Entonces, sí queremos aclarar esto y además, en caso de que se compruebe que efectivamente ha habido un engaño, que efectivamente se cobró a las familias dineros que no correspondían, entonces pues las familias lo que deben de hacer es poner las denuncias respectivas ante las autoridades judiciales. En la institución hacen un llamado a denunciar este tipo de hechos y si tienen dudas de algún proyecto, comunicarse con ellos.